¡Sí! ¡Cojones! ¡Por supuesto! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Activando la joda! ¡Dijé, David Pereira! ¡Baca la guitarra, beso! ¡Toke, vamos! Decías estar enamorada, enamorada de mí Decías estar enamorada locamente por mí Yo solo me imaginaba que decías la verdad Todo lo que tú me decías era falsedad Solo mentiras, mentiras, nada más Mentías con tus sentimientos, también con los demás Solo mentiras, mentiras, nada más Jugaste con mi corazón, también con la verdad No puedes estar aquí conmigo Porque tú tienes a otro hombre a quien querer Muchas veces yo tenía razón Cada vez que te decía que no era para ti Que solo con tu amor quieres jugar Quieres en su vida una aventura más Sé que tú tienes razón Pero qué hago si lo amo con todo mi corazón Cuántas veces intenté olvidarlo Pero termino siempre implorando por su amor Porque él, es todo en mi vida Porque él, es todo en mi vida Solo él, despierta mis fantasías Sé muy bien, es todo en mi vida Pero no hago sin él, yo no podría vivir Dice que estoy loco, que perdí la razón Me juzgan, me juzgan, me critican, no respetan Mi amor, que siempre tuve tantas mujeres Y me fui a quedar con la peor Que tu pasado ni tú lo recuerdas Que tienes más historias que tu vida Parece una novela Que nunca te faltaron amantes Que tu próxima víctima soy Y sufriré cuando tú lo decidas Que solo fui para ti diversión Y que importa lo que digan los demás A tu pasado no lo condeno No sé quién para juzgar Si solo sé que yo te amo Que eres tú mi otra mitad Lo que hayas hecho con tu vida En el recuerdo quedarán Y que importa lo que digan los demás Voy a luchar por este amor Porque solo importas vos Aunque todo se oponga Quiero estar a tu lado Eres tú mi sueño de amor Después de mucho tiempo Me doy cuenta Que te sigo queriendo Que te sigo amando Más que ayer Mucho más Estuve equivocado Al cambiarte Al marcharme Al dejarte Por otro amor Muchachita Eres todo lo que quiero Eres amor verdadero Nunca más te cambiaré Por otro que eres Muchachita Eres la luz de mi vida Eres calor y alegría Todo lo que yo soñé Eso y más Lo siento Si alguna vez He vivido Y no supe darme cuenta A tiempo Mientras soportabas En silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva De nada El darme cuenta Ahora Solo importas tú Siento Que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto Que a mí mismo Se me olvida Que también Existo Solo importas tú Igual si tengo A todo lado Solo importas tú Para Daniel Santillán Y Carlos Y Zerragá Un saludo muy especial De parte de los bolis Corten bien muchachos ¡Losotea! Así Divagando con mi boca Dibujando con mis manos Las fronteras de tu cuerpo excitado Así Sin medir las consecuencias Desafiando lo que fuera Todos fuego, besos y pasión Por aquí Así te quiero amar amor Y olvidarnos del mundo Solo tú y yo Entregarnos a una noche pasional Una ofrenda de besos Bendito ritual Así te quiero amar amor Y enloquecernos el alma Hasta desfallecer Y en la cama Los cuerpos que al amanecer Van devorando la vida Derritiéndose Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin En mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Que hallo de a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu vida Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta me aliento ya Me sabía ayer Me sabía ayer Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como no cesan por mí Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Y de papel Mira mi sueño Como se quema Mira mis lágrimas Como no cesan por ti Atrápame Como si fuera La última noche De este amor Enciéndeme Hazme temblar Con tus besos Por favor Atrápame Dime al oído Las cosas Que solías decir Enciéndeme Dame el fuego De tu cuerpo Vuelve a mí Porque tu amor Es para mí La lluvia Que me apasiona Y la luz A mi vida Porque tu amor Es para mí El incienso Que me perfuma Y me tranquiliza Porque tu cuerpo Es pasión Mi locura Lo necesito De ti cada día Pues es mi sitio De mi universo Mi final De todas Mis fantasías Porque simplemente Tú Sos la dueña De mi vida Porque simplemente Tú Sé que te dicen Tantas cosas De mí Que te equivocaste Que no soy Para ti Que soy un Mujeriego Que ya no te quiero Que pierdes el tiempo En fijarte en mí La gente La gente dice Tantos cosas Y yo también Todos mis vicios A un lado Los dejé Pero ellos no saben Que estando a tu lado No me importa Otra mujer Te conocí Por una amiga Y aunque lo ocultabas Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Porque tú eres sexy Tú eres bien bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Brindo por ti Por mí Y que tú seas muy feliz Un amor muere Y otro comienza No miremos atrás Brindo por este final Que nada vale llorar Un sentimiento Es un sueño Que puede terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mí Amor, amor Tú bien ya sabes por qué me voy Y aunque este amor hoy no pueda ser Yo te lo juro que volveré Eras tan chiquilina Cuando llegaste a mí Yo te llené de besos Yo te hice tan feliz Yo robé tu inocencia Y me llené de ti Descubrí tus encantos Y ahora te quieres ir No te vayas No me dejes Yo te quiero Tanto, tanto Que si me dejas Te juro Me voy a morir Sin ti No te vayas No me dejes Yo te quiero Tanto, tanto Tanto, tanto Que si me dejas Te juro Me voy a morir Sin ti Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero estás equivocada Un día me decido Y me pongo en tu lugar Últimamente Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo O no has querido O estás pensando Que esto es un juego No te das cuenta Lo que te digo Últimamente ¿Qué está pasando? Si no me quieres Hoy me despido Y echo todo Todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Se fueron poco a poco Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Y todos los recuerdos Todo, 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 todo Así como pude adorarte Si tuviera que olvidarte Olvidarte Aprenderé Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero tú me miras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Que he llegado tarde Que a mi corazón Tú Lo has dejado en la calle Figúrate tú Que yo me vaya Como te vas por las noches Que no te llame Ni para decirte quiero Y cada vez que suene Timbre del teléfono Sea la voz De un hombrito Allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar Lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo me perdiste Vete pronto Porque ya no hay más Que hablar Besando mis labios A mí me deslumbró Y prometió volver a verme En alguno de mi yo Me enamoré De esa mujer Me enamoré Que tiene su mirada Que a mí me hace enloquecer Me enamoré De esa mujer Me enamoré Ansioso Pero al día De volverlo a ver Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No merecino al perderte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisiera saber Si es que aún me recuerdas? Se han preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? Y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi amor? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar El nuevo sentido de la libertad Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar El nuevo sentido de la libertad Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber ¿Qué fue de ti? Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida Sin saber de ti Amor Créeme Pudiste enamorarme Con tu forma Tan sensual Que tienes de mirar ¿Para qué aguantar Mis sentimientos Si ya nada Nada tengo que ocultar Yo te vi Muy fatal Y me atraparon tus ojos Sin tener compasión Y otra vez Sin querer Yo me volví a enamorar Así Yo me volví a enamorar De tu cuerpo De tus besos De tu piel De tu belleza Seductora De mujer Y me fascina El misterio Que enciende Tu mirada De tu cuerpo De tus besos De tu piel De tu mirada Seductora Es que no ves Que estoy muriendo De amor por ti Tus ojos Que me atrapan Perdón señores Hoy me toca Redactar esta canción Se trata De un amigo Que hace poco Nos dejó Él era Un buen papá Sus hijos No extrañarán Juan Pablo Sé que ahora En el cielo Tú estarás Luchando Por tus hijos Tu señora Y tu mamá Te fuiste Sin saludar Las termas Juan Te extrañarán Tus hermanos Me pidieron Que te escriba Una canción Me contaron Que eras Fiel amigo Y seguidor Los bonis Con tristeza Te cantamos Esta canción Juan Pablo Amigo Te recuerdo Con todo Mi corazón Dani Tú eres Mi hermano A quien Tanto Quiero Dani En esta canción Yo te soy Muy sincero Hemos luchado Muy juntos Pero al fin Llegamos En este camino Tan duro Pero lo Logramos Poni Mis sueños Que siempre Sigamos Bien juntos Poni Mi amigo Mi hermano Por quien Siempre lucho A veces Las cosas No salen Como lo pensamos A veces Habrá Discusión Pero nunca Peleamos Hermano Hermano De mi corazón Sabes Cuanto Te quiero La vida Sonríe Sonríe Cantemos Cantemos Amigos Seremos Por siempre Ese es Mi deseo Hermano Yo quiero Decirte Te quiero Tú no te imaginas Lo que siento Por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos De mí Si tú me dejaras No sabría Qué hacer Cambiaría mi vida Yo podría Enloquecer Pido a Dios Que ese momento Nunca llegue Y que proteja Nuestro amor Como tú No existes En dos Hasta el fin Del mundo Te iría a buscar De ti Nada me Puedes Separar Usaría Los siete Mares Hasta llegar A ti Hasta el fin Del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada mío Es más importante Que vivir Justo a ti Sin embargo Recuerda que yo Estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes Ganas de hablar Con gusto Escucharé Y si él Supo darte Más amor Supo llenarte Más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Si esas lágrimas Están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo Esperaba Que te quedaras Pero al agua Hay que dejarla correr Mientras yo Me tragaba Palabras Que no Pude decir Y si el viento Hizopla Tu favor Yo no te guardaré Rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te irás Tu mañana Me iré Yo seré un buen perdedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda Ocupe tu lugar Hoy yo quiero estar solo Y no pedir más nada Hoy yo quiero estar solo Y encerrarme en mi soledad Hoy yo quiero estar solo Para matar mis penas Por un amor que quise Con el alma y el corazón Por un amor que quise Con el alma y el corazón Voy por las calles Como un vagabundo Con su figura en mi mente Y el olor de su piel Siento por las noches Que ya me acaricia Fingiendo un amor Que nunca existió Que nunca existió Ay que dolor Ay que dolor Ay que dolor Porque te fuiste de mi vida Sin decirme adiós Por eso te lo olvido Después de amar como niños Y en tu amor Tú sabes que tengo Yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Tengo un motivo Tengo un motivo para llorar Pues se agranda en mi pecho La soledad Yo te quiero Yo te quiero Te quiero Y nada es igual A los días de nuestro ayer Y si quisieras volver acá Yo tendré tanto amor Para comenzar Y no valga la vida Un sueño más Por los días de nuestro ayer Hoy yo quiero Hoy yo quiero estar solo Y no pedir más nada Hoy yo quiero estar solo Y encerrarme en mi soledad Hoy yo quiero estar solo Para matar mis penas Por un amor que quise Con el alma y el corazón Por un amor que quise Con el alma y el corazón Hoy con las calles Como un vagabundo Con su figura en mi mente Y el olor de su piel Siento por las noches Que ya me acaricia Fingiendo un amor Que nunca existió Ay, qué dolor Ay, qué dolor Porque te fuiste de mi vida Sin decirme adiós Ay, qué dolor Ay, qué dolor Porque te fuiste de mi vida Sin decirme adiós Como un tonto quise volar Escapar de la realidad Sin pensar que junto a ti Estaba mi felicidad El tiempo te dio la razón El tiempo te dio la razón Hoy vengo a pedirte perdón Vuelvo a compartir junto a ti Todo lo hermoso que viví Y tonto que fui Amor, perdóname Si bien me equivoqué No me deshaces por favor Y tonto que fui Amor, perdóname Hoy vuelvo junto a ti Para amarte y ser feliz De mi pasado De sonreír Tú caminabas Con tus amigas Y muy feliz Yo me acerqué Te pregunté ¿Cuál es tu nombre? Y si me aceptas Con un café Y sin pensar Dijiste sí Luego nos fuimos A dar la vuelta En mi coche gris Y ya lo ves Ya soy feliz Hoy somos novios Y esta canción Te dedico a ti Y me enamoré De ti Me enamoré Y me enamoré De ti Me enamoré Y yo te amaré Por siempre te amaré Y mi corazón Será Porque hay cosas Que me vuelven loco Que me desespera Y me enamoran todo Y no hace falta Que me digas nada Solo tu mirada Hablará por ti Porque conviertes Esta historia loca En toda una lujuria De cosas ardientes Y te deseo Y mi locura crece Es que no puedo Resistirme Es que no puedo resistirme Mirándote Deseándote Ya no aguanto Decirte las cosas Pues me vuelves loca Mirándote Mirándote Deseándote Soy destello de fuego Que cae con toda tu piel ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste Que nunca me quisiste Que he sido siempre un juego Para ti ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me condenaste? Amarte sin medida Y depender de ti Porque hoy debo olvidarte Pedirte que te marches Que gracias a tu amor Maldigo yo el amor Me entiendo como sabes Tú puedes ayudarte A ver como le explico yo a mi corazón Le digo que tú Ahora no existes más Que no te llame en vano Que no regresarás Aunque se siente herido Se tiene que olvidar La culpa siempre ha sido mía Y eso es lo que merecía Mentías Mentías Te vas a morir por mí ¿Crees? Que solo tú sabes sufrir Mentiras A mí me duele como a ti ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito No te puedo encontrar ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito No te puedo encontrar No te puedo encontrar Solamente yo puedo decir Que mi vida se acaba sin saber de ti Que mis días se apagan sin contemplación Que mi cuerpo te extraña Que tus besos son para mí Que tus besos son para mí Esa gota de agua que calma mi sed También eres el aire que respiro También eres el aire que respiro Y eres la musa que atrapo en mi inspiración Porque tú Sigues siendo para mí Ese fuego interior Y esas ganas de amarte Eres el aire que respiro Un ángel que me mira Eres todo, todo eso en mi vida Alma de mi cuerpo Sangre de mis penas Eres todo, todo eso en mi vida Hay más, mucho más Tú, dueña de mi corazón Tú, que atrapaste mi atención Yo no sé cómo vivir sin soñarte Solo sé que no puedo enamorarte Porque me quemas como el fuego Gitana Me miras y me muero Gitana Me entiendes como un loco Desafiando mis deseos hacia ti Me quemas como el fuego Gitana Me miras y me muero Gitana Me hechizas con tus ojos misteriosos Ya ves que muero por ti Vamos, vamos Los Boris A vivir la fiesta en modo, vamos Otra vez Para Tito Ruiz Y Pancho Contrera Dos amigos de los Boris Misteriosos ojos negros Cautivantes Que me atrapan cuando me miras así Mirada sensual, salvaje, excitante Me seduce tu misterio Ay, de mí Tú, dueña de mi corazón Tú, que atrapaste mi atención Yo no sé cómo vivir sin soñarte Solo sé que no puedo enamorarte Porque me quemas como el fuego Gitana Me miras y me muero Gitana Me tienes como un loco Desafiando mis deseos hacia ti Me quemas como el fuego Gitana Me miras y me muero Gitana Me hechizas con tus ojos misteriosos Ya ves que muero por ti Me quemas como el fuego Gitana Me miras y me muero Gitana Me tienes como un loco Desafiando mis deseos hacia ti Me quemas como el fuego Gitana Me miras y me muero Gitana Me hechizas con tus ojos misteriosos Ya ves que muero por ti Esto fue un enganchado del DJ David Pereira Me hechizas con tus ojos misteriosos Ya ves que muero por ti Y 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 ya ves que muero por ti